Con el objetivo de mantener limpios los alrededores de los cauces de agua, el municipio de Aguascalientes puso en marcha el programa Revive tu Arroyo. Durante la administración de la alcaldesa Tere Jiménez, es decir, en los últimos tres años, y con el apoyo de vecinos, estudiantes, asociaciones civiles y empresas, se ha logrado limpiar más de 19 kilómetros de áreas verdes, en donde se han retirado 120 toneladas de basura y escombro. En estas jornadas se retiran residuos y basura, y se realiza el desmalezado y poda de vegetación, lo que permite evitar daños a la flora y fauna, evitar la contaminación y liberar el flujo de agua. En esta ocasión, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, unió esfuerzos con jóvenes estudiantes y profesores del CONALEP-1 para limpiar los alrededores de afluencia del sedazo ubicados en el Salto de Ojo Caliente, logrando retirar una tonelada y media de residuos sólidos en una extensión de 6 kilómetros. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.